¿Sabías que Satanás fue expulsado dos veces del cielo? ¿Qué dice la Biblia? Cuando Lucifer fue creado, tenía su morada en el cielo, junto a Dios, pero tras su rebelión en el cielo, fue expulsado del monte de Dios, o sea, del cielo. Sabemos que estos hechos fueron antes de la creación del hombre, ya que en el capítulo 3 del mismo libro aparece ya Lucifer, quien es ahora llamado Satanás, tentando al hombre. Así que aquí vemos la primera expulsión de Satanás del monte de Dios, quien deja de ser ciudadano del cielo junto a una tercera parte de los ángeles para convertirse en el príncipe de este mundo, al hacer caer al hombre, siendo la tierra su morada y centro de operaciones para perpetuar su gobierno de pecado. Por otro lado, en Apocalipsis 12 nos encontramos la segunda expulsión de Satanás del cielo. Ahora bien, te preguntarás, si ya fue expulsado del cielo en su rebelión inicial, ¿cómo puede volver a ser expulsado? Acuérdate que hemos dicho que a Satanás se lo llama príncipe de este mundo, ya que Adán, debido a su pecado, le había entregado al diablo el dominio, haciéndolo soberano del planeta Tierra. Es por ello que en Job 1 nos encontramos de nuevo a Satanás en el cielo ante la presencia de Dios, y ya no como ciudadano de los átrios celestiales, sino como representante de nuestro planeta y acusador de nuestros hermanos. Pero una vez Cristo murió, es cuando se cumple lo dicho por el apóstol Juan. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En cierta manera, y no sabemos exactamente cómo y de qué modo, Satanás aún tenía acceso al cielo, pero a partir de la muerte de Jesús en la cruz, Satanás es expulsado de nuevo del cielo para no poder entrar más. Es por ello que Juan escribe, Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Por un lado, había regocijo en el cielo, porque los ángeles y los habitantes de otros mundos sabían que Satanás estaba condenado por la victoria de Cristo en el Calvario. Pero por otro lado, el pueblo de Dios ahora iba a ser perseguido aún con más intensidad. Es por ello que se nos dice que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recuerda que la mayoría no siempre tienen la razón.